Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, es que es con lo frío. Bienvenidos, queridos compatriotas. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, mencionó la existencia de una posible red de corrupción tras la formalización de Sergio Muñoz, exdirector de la PDI. Sergio Muñoz quedó en prisión preventiva debido a la revelación de conversaciones privadas con el abogado Luis Hermosilla, en las que entregaba antecedentes de causas reservadas. La investigación aún puede revelar nuevos delitos y Vallejo enfatizó la disposición del gobierno para llevarla hasta las últimas consecuencias. El exdirector de la PDI, nombrado por el expresidente Sebastián Piñera, estará recluido en dependencias de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI en Cerrillos durante 120 días mientras se lleva a cabo la investigación. Veamos el extracto para luego comentarlo. Como gobierno queremos reiterar en este sentido nuestra condena absoluta, categórica y tajante frente a estos hechos que revisten la máxima gravedad. Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía. La sola posibilidad de que se haya con esto entorpecido el trabajo de la Fiscalía produce escosor. Produce escosor. La democracia y las instituciones que la sustentan no están dadas por hecho. Se construyen día a día y se sostienen día a día. Y por eso que a pesar del daño a la fe pública y a la confianza ciudadana es preciso reforzar estas instituciones y hacer un llamado a cuidarlas. No permitamos que casos como este dañen su trabajo, su dedicación, la confianza en sí mismo y la disposición a seguir mejorando. Porque lo necesitamos y tenemos que usar este caso para mejorar, para hacer que el trabajo hacia adelante sea mucho mejor, para que tenga mejores resultados, para que reforcemos los estándares de probidad, para que le demos la tranquilidad a nuestros compatriotas a quienes estamos con la tarea fundamental de proteger, de que esta institución es importante, que es una institución que funciona y que está ahí para dedicarse a la seguridad de todos y todas. Que vamos a estar como gobierno disponibles hasta el final en todo lo que se requiera para que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Que indague todo lo que tiene que indagar sin sesgos de ningún tipo, sin utilizaciones políticas de ningún tipo, porque aquí lo que se requiere es garantizar que no hay impunidad, aunque implique a delincuentes de cuello y corbata. Aquellos que son más poderosos y que tienen más redes. Hemos propuesto al país distintas iniciativas legales, una de ellas ya se aprobó, que tiene que ver con la ley de delitos económicos y ambientales. Esa ley nos ha permitido dar la tranquilidad y la certeza que frente a hechos de corrupción no va a haber más clases de ética y que van a haber sanciones de verdad y proporcionales a los delitos que se han cometido. Pero sabemos que esa ley, por más importante que es y que ya esté en plena vigencia, requiere de otras modificaciones legales que el Ejecutivo ha propuesto y que algunas han generado rechazo de algunos sectores. Y cuando estamos hablando de estos casos es cuando queremos ver quiénes realmente están disponibles para enfrentar este tipo de corrupción, este tipo de delincuencia, que es la que mueve mucho dinero, muchos recursos. Estamos hablando de la ley de inteligencia financiera y la ley de cumplimiento tributario. La segunda, solo se ha aprobado la idea de legislar. Vamos a ver si puede avanzar en particular, porque cuando hablamos del caso Hermoncilla no hablamos del caso Audios. Hablamos de un caso de abuso de poder económico que puede implicar el no pago de impuestos, eventualmente. Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, es con lo frío. Llama profundamente la atención cómo este gobierno ha estado inmerso en una serie de escándalos de corrupción, errores no forzados, mala gestión en materia económica y de seguridad, que tienen a Chile en una situación inestable. En este sentido, las palabras de la ministra Vallejo de la disposición del gobierno para llevar hasta las últimas consecuencias la investigación parece poco convincente. Sin embargo, y dentro de todo lo que se ha sabido el último tiempo, es importante que este tipo de hechos salgan a la luz y sean conocidos por la ciudadanía. Si bien el exdirector de la PDI fue nombrado por el expresidente Sebastián Piñera, es importante estar atento a la investigación para saber si alguien del conglomerado del gobierno de turno también estuvo involucrado en este caso de corrupción. El caso de Sergio Muñoz es un recordatorio de la importancia de combatir la corrupción en todas sus formas y velar por la transparencia y la integridad en las instituciones públicas. La sociedad chilena espera que este proceso judicial se lleve a cabo con diligencia y justicia y que se establezcan las medidas necesarias para prevenir futuros casos de corrupción en la Policía de Investigaciones y otras instituciones del Estado. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tus comentarios. Un abrazo, que tengan un buen día.